Sé que por ahí ando un pollo que quiere tener mi puesto Sé que por ahí ando un pollo que quiere tener mi puesto Se me hace que su mamá lo ha de tener mal impuesto Porque siempre que abre un pico se lo llenó de alimento Para ser campeón o jefe no es nomás tener hocico Si así fuera mi pollito todo mundo sería rico Y los gallos de pelea matan con el puro pico Pa' cantar hay que ser gallo, pa' pillar ser pollo basta Dime si lo más difícil lo hayas en una canasta Puede que llegues al jefe en los puestos de su asta Cuando yo tuve tu edad los viejos también eran sabios Filosofía y consejos siempre escuché de sus labios Y aprendí que el diablo sabe más por viejo que por diablo Para ser un heredero primero hay que merecerlo Conozco hijos malcriados que despilfarran dinero Pero a la hora de la herencia los dejan en puro cuero Pollo que nace el de nuevo al romper tu cascarón Y a que te salgan las plumas afilaste el espolón Y hoy me avisas en un año si ya llegaste a campeón La gallina pone el huevo y luego la caranguea El gallo que es de palenque nunca su valor hereda Y no se le rinde a nadie pelea hasta que se muera La rocula de la banda Cuántos kilgueros y sensón te vio pasar Pero qué triste cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parral Donde descansa el general Francisco Villar Lloran al ver Lloran al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clavel Sin un clavel Sin flor ninguna Son hojas secas que le ofrece el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que villano verme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que gorjean sobre Parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo una fue Solo una fue Que no lo he dado A su sepulcro su oración fue murmurar Amigo fiel Amigo fiel Cual buen soldado Grabo en su tumba estoy presente general Canten kilgueros y sensón te sin parar Y que sus trinos se oyen en la serrania Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Lloran conmigo por aquel Francisco Villar Adiós 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 Mis abecillas Adiós Adiós Yo también quiero recordarle a mi nación Adiós Descansa, villa En el regazo del lugar que él tanto amó Llorando en silencio me paso las horas Pensando en que nunca serías para mí Mi mayor desgracia es haber sido pobre Por eso es la causa que ya te perdí El amor de un pobre no hay quien lo comprenda Mujeres sin gratas no saben amar Prefieren tener la ilusión del dinero Aunque donde tanto les pueda pesar Pero tus caricias se las entregaste Un hombre que ha de mucho más que yo Porque él puede darte una vida de reina Y en mí lo encontraste más que por amor Es todo, Kumare Muchas gracias Ahí estamos Y arriba Guanajuato, Kumare Saludos Gracias Tú tal vez pensaste que tenía dinero Por eso ofreciste entregarme tu amor Pero oye, no tengo como por diosero Porque el cariño no tenía valor Pero tus caricias se las entregaste a un hombre que vale mucho más que por amor Porque el cuerpo es tu amor Porque el cuerpo es una vida de reina Y en mí lo encontraste más que por amor Y hubo el esparente Todo empezó en Obregón Una bazooka atrevaba A la gente del gobierno Ese ya la vez al amaba Era Mario Cristoleros Que no le quemé nada Tenían en su poder Armas muy sofisticadas Traían calibre 50 Y también lanzagranadas Bazooka y cuerno de chivo Venían en trocas lindas Tomaron la 15 azul Con rumbo para Sinaloa Les pusieron un reten Al entrar a la Bojoba Ayer parecía el invierno Pelearon casi una hora Estaba la PPP Estaba la PPP Curicelé del Estado Municipales y Guacho Pero no lo respetaron Entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía los perecieron Pero algo más sucedió Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando lo levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Era fantasma Era fantasma Era fantasma Dicen que es gente de lena Otro dice que el chapo Se va que el cerro y no toca Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz de mando ¡Gracias! Del año setenta y cinco Solo recuerdos quedaron A muerto Pancho La Sota Municipio Peca Amargo Elegido Viste hermosa Donde los hechos Pasaron La Sota Llegó elegido En un jugar Nuevecito Con una mestradora Y su fiel Cuarenta y cinco Lo acompañaba Una dama Aquel martes Veinticinco La Sota Abajo del carro Y la dama Te esperaba Se dirigió A aquella casa Al lugar Donde Los citaran Nunca pensó Que llegaba A una trampa Arreglada Entre tres hombres Armados Le quitaron La pistola Tirándole a quemarropa Ya cuando se hizo la bola Herido Salió corriendo A traer la ametralladora Cayó muy cerca Del carro Sangrante Por las heridas La dama Que lo esperaba Corriendo Bajó Enseguida Pancho Ten la ametralleta Pa' que Defiendas Tu vida Hizo sonar La ametralla Matando Dos Al instante La policía Adiós De Camargo De Camargo Otro encontró Agonizante Pancho Llegó hasta Reynosa Querido Tras del volante Cuando la sota Moría De todos Se despedía Adiós Adiós A mis compañeros Agentes Y policías Adiós Comandante Chapa Y mi amigo Chuy Quintanilla Señores Voy a cantarles El corrido De un amigo Jesús Alfredo Su nombre Y Sauceda Su apellido Por toditas Las fronteras Su nombre Reconocido Nacido Nacido En lo de Sauceda Es hombre A carta Cabal Y en Monterrey Nuevo León Es todo Un cabo Aduanal Donde Todos Lo respetan Como Agente Federal Hace sonar Su R15 Cuando escucha Una canción Y escucha Ramón Ayala Cuando jala El acordeón Los cadetes De Linares Le gustan De corazón Honor le hacía El uniforme Que porta De Federal Trae una 45 Con su escudo Nacional Y un R15 Cortito Pa' defensa Personal Solo Trae un compañero Que lo cuida A toda hora Aquel ángel De la Guarda Es Gustavo Figueroa El Chompir Hace su apodo Por Delgado Y por Malora A pesar de ser Tan joven Siempre mira Pa' delante Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar Que es traficante El cabo Sauce de sombre Respetado Y muy formal Como amigo Es cosa fina Como enemigo Infernal Se la rifa Pecho a pecho Cuando hay Bronca Personal Ya están pasándonos listas Se oye el grito De presente Mientan al cabo Saucera Y pega un paso Hacia el frente Mucho cuidado Traidores Porque sale De repente Para complacer De esta sierra A la otra sierra De mi vista San José Y da mía De mis ojitos Que me vino Y los dejé Cuando salí de mi casa Yo he empezado a recordar Que mis padres Que mis padres me dijeron Que no los van a olvidar Sus bendiciones me echaron Y en mi mente guardo yo Que en todos los ojos dijeron Y mi novia se casó Y mi novia se casó Novia se casó Novia se casó Ok Ya está Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo Dos vicios Tengo en la vida No son dinero Ni fama Todas cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Lo llamo de buen caballo Y la saca Y la saca De una dama Vámonos pa' hoy ¡Aguanto, primo! A los homos de buen caballo Bajo a ver Y la ranchera Aunque me siento bengallo Me pierdo en unas caderas A un guaco Nunca me fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Porrara El dulce De una montura Y que lo usara Una dama Así Después de muerto Si el cielo Mi alma Reclama Estar Entre mi No Vicio ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños! ¡Torio! ¡Feliz cumpleaños! Y las andas de una dama A los hombros de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento en gallo Me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me mojera quisiera Que con mi cuero porrada El puste de una montura Y quiero usar a una dama Así ya después de muerto Si el cielo me hace más reclamar Estar entre mi dos vicios Ya lo vi viejo, ya lo vi Yo lo veo en caballo Y las andas de una dama Ahí está Gracias Yo lo vi, estaba solo Con botellas en la mesa Y una bolsa de polvito Se empinaba la botella Y se echaba un periquito Y se echaba un periquito Para destrozar el alma Para destrozarle el alma Se aventó un trago de whisky Y un alivianón de coca Y salió ya bien hondeado Luego se subió a su troca Y agarró la carretera Con el rumbo de Reynosa Dicen que llegó hasta el pueblo Y parqueó su camioneta Enfrentito de una casa Luego le tocó la puerta Y cuando le abrió la dama Qué grande fue su sorpresa Le pegó un tiro en la frente Matando la sangre fría Cuando se estaba muriendo Soy osando, me decía Has matado al hijo tuyo Que muy pronto nacería Los que vieron Platicaron Que antes de morir le dijo Te dejé cariño mío Porque tú tienes tu vicio La droga, el trago y las armas No deben ser compañeras Son tres cosas negativas Y por eso no se llevan Y el que quiera combinar Y el que quiera combinar las cosas buenas No le espera Brincó las trancas un potro Matrero y bien educado Querían hallar un culpable La ocasión se ha presentado En la Baja California Lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Un corral muy respetado Lo tenían encerrado Lo tenían prisionero Por delitos federales Aunque no tenía culpa Eran muy grandes los males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Con sus tratos especiales Pierro Basán les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarles la culpa De algo que habían agarrado Y el grande se haya venido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Pierro se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Lindas tierras Lindas tierras mechoacanas Qué ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intentar Que se traiga cuatro velas Anda suelto un gallo fino No se vuelvan a enredar Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Grábenselo en la memoria Que pierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rico la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Dicen que se dio de baja Amigos de los amigos Amigos de los hombres Con esa cara de pena Y un comandante de miedo Y un comandante de miedo Y un comandante de miedo A ver si así se me grita Las mujeres hermanas son como la lana Las que siguen luego Las ventas es poco y las pierdes de mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Hace poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Las mujeres hermanas son como la lana Las que siguen luego Las ventas es poco y las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Hace poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo A brindos no tengas pena Brindemos por el fracaso Brindemos que al fin y al cabo Nos curar con otros brazos También yo tuve lo mío Y quiero brindar contigo Mejor decimos salud Para esto somos amigos Las mujeres hermanas son como la lana Las que siguen luego Las disfrutas poco y las pierdes de mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Hace poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Las mujeres hermanas son como la lana Las que siguen luego Las disfrutas poco y las pierdes de mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Hace poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Se llama ¿Con qué me paga? Muchísimas gracias Ande comadre ¿Cómo estás usted? Hey, no me vayas a largar por la plástica ¡Qué bonito, qué bonito compadre! Esto sigue, venga Ustedes toquen Ustedes toquen ¡Y arriba las mujeres! ¡No se oye! ¡Y arriba las mujeres! 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 Vamos a cantar un pedacito ¡Y arriba las mujeres! Con que me pagas El cariño Que te tengo Solo convente que el amor satisfecho Con que me pagas las ofensas que me has hecho Y ahí debajo soy Juan Ándale, oye, tu canción viejo Pero me grata, ahí con otro pañarán Ahí debajo soy Juan, de corazón para ti y todos tus amigos Muchísimas gracias Y arriba si la noche porrita Gracias Sé que te quiero Es muy cierto y no lo leo Sé que te adoro Como el más rico tesoro Con que me pagas Esas lágrimas Te lloro Pero anda ingrata Algo no lo pagará Uno sabe donde nace Pero nunca donde acaba He estado pegado al Golfo Tamaulipas, tierra brava Donde los hombres valientes siempre mueren en la raya Hoy le tocó a Mario Alberto Un capitán de camino Dos balas de alto poder Le marcaron su destino Duele más una traición Pensar que estás entre amigos Los que mataron a Mario sabían que no se rajaba Que los tenía en su lugar Aparte que le sobraban agallas Pa' reclamar si el diablo lo traicionaba Patrulla de blanco y negro Ya no llores tu sirena Y el capitán Mario Méndez Sabía morir a la buena Por encargarte sus armas Hoy está bajo la tierra Oscar le había dicho a Mario Que desarmado no fuera Mi avión ya sale a Tampico Ya no hay tiempo de traerlas Voy a ver a mi mujer Que en Tamaulipas me espera En una chevro planteada Llegaron al aeropuerto Por Mario dos compañeros Que lo llevarían al puerto Y ya no se supo nada Hasta que lo hallaron muerto Hará falta en nuestra estil A su nombre de gran valor Un experto en explosivos Dijo el señor director Antonio Arispe Mireles Al capitán Ruiz Godoy Patrulla de blanco y negro Ya no llores tu sirena Que el capitán Mario Méndez Sabía morir a la buena En Zamora, Michoacán Nació y descansa en su tierra Fui soldado de Francisco Villa De aquel hombre de fama mundial Que aunque estuvo sentado en la silla No envidiaba la presidencial Ahora vivo allá por las orillas Recordando aquel tiempo inmortal Ay, 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 ay Ahora vivo allá por las orillas Recordando a Villa Allá por Parral Yo fui miembro de aquellos dorados Que por suerte llegué a ser mayor Aunque a veces me vi derrotado Por las fuerzas del gran Obregón Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Siempre anduve como un fiel soldado Que siempre ha luchado Al pie del cañón Un caballo que tanto montaba En Jiménez la muerte encontró Una bala que a mí me tocaba En su pecho se le atravesó Y al morir de dolor relincheaba Por la patria su vida entregó Ay, ay, ay Y al morir de dolor relincheaba Como le lloraba cuando se murió Pancho Villa Pancho Villa lo llevó grabado En su mente y en su corazón Por la lucha quedamos lisiados Defendiendo a la patria y honor Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Siempre anduve como un fiel soldado De aquellos dorados Que yo fui mayor Del amor Y se van a bailar Cuidado, a確 Cuidado, أي Oye, primo, no me metes la pata, hombre, que barro. Primo, vamos a vos. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. ¡Hey! Muchísimas gracias, hermano. Gracias. ¡Saludcita! Borrachito he pasado mi vida, quiere yo conmigo y soy infeliz. Borrachito he pasado mi vida, quiere yo conmigo y soy infeliz. Si muriéndome regalas unas copas, subiría la gloria más feliz. Si muriéndome regalas unas copas, subiría la gloria más feliz. Yo le digo a toditos mis amigos que cuando muera me lleven a enterrar. Y yo le digo a toditos mis amigos que cuando muera me lleven a enterrar. Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino y mezcal. Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino y mezcal. Un mesero pa' José Juan. Onde anda mi compa José Juan. Allá está el viejo, mira. Saludotes. Mi compa, yay, yay. ¡Saludos, primo! ¡Saluditos, mi compa! ¡Yeah! Muchísimas gracias. Saludos a la gente que nos visita en Phoenix, Arizona. Tucson, Arizona. Comares, saludos. ¿Dónde están las mujeres? ¿Y los hombres? ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos, yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos, yo las quisiera ver? Pa' llevar al cielo de razones, porque Dios allá no ha de tener. Pa' llevar al cielo de razones, porque Dios allá no ha de tener. Cuando me mora, ¿cómo te agradecería? Ay, 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 ay Ya le va mi trombo a Julián Su canción, primo La canelera, ahorita le está ¡Ey, cómo no! ¡Epa! ¡Mande, comadre! Viene de Colorado Y arriba Denver, Colorado Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¡Qué bueno! ¿Cómo me ves? Me está diciendo cómo estoy Mira nomás lo que hace La carne de surco, primo Lo que sabemos que estamos bien contentos, hijo ¡Está bueno! Loco ¿Te sabe la canción de dos botellas? Sí, vamos a hacer lucha, hermano ¿Le hacen la lucha? Ahí está A ver, vamos a ver si yo toque te la sabes Dice Cuando me muera ¿Cómo te hagas de seria? ¿Qué pusieras en mi tumba? ¿Cómo te hagas de escapar? ¿Sí se la sabe, loco? Porque sé que de morirme de una crudad Sabe bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la caguaba Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera Tosa sienta Que a mí te amo y vuelvo en verdad Cuando al revuelvo De mis locos pensamientos Empieza tu sufrimiento Porque te busco Y no estás De mis locos Empieza a brotar el llanto Porque yo no sé Que me lo canto Y no puedo olvidar Te amo ¡Ay, ay, ay! ¡Me va, cabrón! ¡Me va de la liona! ¡Ay, Dios mío, santo! ¡No, no, 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 no! ¡Miguera! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Dulce! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ándate volado! ¡Hola, mi mamá! ¿Cómo estamos? Bendito Dios ¡Qué bueno! ¡Muchísimas gracias! Hay una canción Vamos a hacer un pequeño Pumpurrí, cuñado ¿Ok? Y ahora para complacer Muchísimas gracias Chiquitita Te amo Con todo gusto Te complace con tu canción ¿Ok? Hola Hola ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias Dios los bendiga ¿Ok? Chiquitita 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 De mi vida Vamos a bailar, cuñado Y así se baila El León Fonseca Lo sabe Toma aire Báilele Y así se baila Y así se baila El Guasal Si a la barrita De mi vida Decide Que a darme el fin No sé cómo te parece Pero no me voy sin ti ¿Qué culpa tiene Luis Hache De haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tiene el amor? De haberte querido tanto ¿Qué hubo? Vamos a hablar Lo que salió brava Muchísimas gracias Zafarra Llevarme lo que es su lado Vale, primo La gente La gente de Cananea, primo Le contaste al confesor Que no te quería Ya supe Es que me robó el amor La Virgen de Guadalupe ¿Qué culpa tiene el Luis Hache De haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tiene mi amor? De haberte querido tanto ¡Cero cuidado! Ahí está Gracias Chaparrita de mi vida Llegó la chaparra de mi vida ¡Ey! 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 Decide Vete a darme el sí ¡Gracias! ¡Gracias, chaparrita! No sé cómo te parezca Pero no me voy sin ti ¿Qué culpa tiene el Luis Hache? De haber nacido en el campo ¿Qué culpa tiene mi amor? De haberte querido tanto ¡Ándale, cuñado! A mí me apodan el sapo, porfeo, brieto y matón Noventa y nueve cabezas Les he mandado al panteón Si conmigo se hace el viento Designado estoy, señor Aquí en las Islas Marías Todo el mundo me respeta Puede que sea por horror Que les causa mi careta Aquel que pelea conmigo Siempre la vida le cuenta El sacerdote de aquí Se hizo mi más fiel amigo Me dijo Zapo, andas mal Y a salte de ese camino Que Dios siempre nos perdona Cuando nos arrepentimos Me hizo jurar ante Cristo Jamás volver a matar Y no voy a defraudarlo Al crimen no volveré Aquel machete manchado Y a calmar y lo tiré Aquel alegre mañana El saco venía contento Se brincan dos criminales De aquel monte tan espeso Con sus machetes filosos Le volaron el pescuezo Lo velaron en la iglesia El cura empezó a estar malo Otro día por la mañana También lo estaban velando Antes de morir les dijo Que me entierren con el sapo Se encuentran dos tumbas juntas La del cura y la del sapo Se fue a llevárselo a Dios Como cualquier abogado Por un lado de su cliente Cuando están en el juzgado No, 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 no Alrededor de una hoguera, al pie de la sierra Se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla, canciones que había Lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados, valiente soldado Hoy le dijo al general Las penas nunca maduran y pronto se curan Con un trago de mezcal Pancho Villa contestó Que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Traeba clavada una espina Por la valentina A quien quería con fervor Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Otro día por la mañana El toque de Diana Cantando lo sorprendió Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste Muy triste el campo quedó Donde lloró el general Cuando yo era el salterito Voy tranquila Me pasé Yo iba a salir de mi casa Me cambió muy de mañana Pues yo no estoy en el cuello Me desdure la pasada Me desdure la pasada ¿Dónde se coja el arma? ¡Sontana! En la cajuela del mar Hay un mal goto esclavado De una cabeza de ronco Que no agarré la pinta Porque no agarré la pinta De una cabeza de ronco Que no agarré la pinta Para decir Para decir Para decir ¡Listo! ¡MRIO! No, 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 no. Nada, yo le contesto que no me has arrepentado Pero si mi corazón me cueca el cuero del lado ¡Y eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la manifestación, Manuel! ¡Bien! ¡A los amigos, logramos decir al otro! ¡A la gente en equipo! ¡Un, dos, tres! ¡A la mano, un saludo! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la gente en equipo! ¡Un, dos, tres! ¡Cuando yo era soltito, mientras que no me paseaba! ¡Oye, con esa niña de casa, en el camino, en el camino, en el camino ¡Eso que no puedo, en la oscura, en la pasada! ¡Ya te vi de chaparrita y ahora te pierdo de vista! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se llama A Canelera! ¡Sí! ¡Bueno, ya, primo! ¡Salud, viejón! ¡Salud, viejón! ¡Salud, viejón! ¡Salud, viejón! ¡Salud, viejón! ¡Eh! ¡Y así se baila madriaguando! ¡Let's go! ¡Los árboles y derecha! ¡Muy bien callante de perro de vista! No serás, pero parecerás que traigo en mi vista No serás, pero parecerás que traigo en mi vista No serás, pero parecerás que traigo en mi vista No serás, pero parecerás que traigo en mi vista No serás, pero parecerás que traigo en mi vista No serás, pero parecerás que traigo en mi vista No serás, pero parecerás que traigo en mi vista No serás, pero parecerás que traigo en mi vista No serás, pero parecerás... No serás, pero parecerás que traigo en mi vista No serás, pero parecerás que traigo en mi vista No serás, pero parecerás que traigo en mi vista No serás, pero parecerás que traigo en mi vista No serás, pero parecerás que traigo en mi vista No serás, pero parecerás que traigo en mi vista No serás, pero parecerás que traigo en mi vista No serás, pero parecerás que traigo en mi vista No serás, pero parecerás que traigo en mi vista De la sierra las metralletas sonaban, había perico y licor, muy a gusto la pasaban, con un cuerno entre su brazo, el jefe no solía en la. Y el festejo es para su gente, para sus hombres de confianza, los que se juegan la vida para cuidar en la espalda, ellos también se merecen pegarse una destranjua. Y el festejo es para su gente, para sus hombres de confianza, los que se juegan la vida para cuidar en la espalda, ellos también se merecen pegarse una destranjua. Eso lo lleva en su mente, oriundo de Sinaloa, una vez puro y valiente. Por eso todo lo estiman, lo respetan y lo admiran, y sin pensarlo a veces, por él se juegan la vida, y como es bueno el señor, pero él no nos cuida. Música 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 Música